Buenas tardes queridos educadores, en esta oportunidad vamos a continuar el método de integración de composición, vamos a realizar la integral de una de las regiones trigonométricas, la integral de secante de X. Muy bien, entonces esta integral se realiza con una particularidad, ¿cuál? Que hay que multiplicar, tanto pues hay que multiplicar por un término, entonces como se multiplica por un término también se debe dividir por el mismo término para que se permanezca la igualdad, pues la equivalencia. Muy bien, entonces a secante de X de X lo voy a multiplicar por secante de X más agente de X, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces vamos a multiplicar secante de X por secante de X y secante cuadrado de X. Secante de X por agente de X, entonces me quedaría más, más secante de X, agente de X. ¿Todo con respecto a qué? A X. Sobre secante de X más agente de X. Muy bien, entonces ahora aquí es donde voy a aplicar el método de sustitución, voy a llamar CAU secante de X más agente de X, como lo tengo acá. CAU secante de X más agente de X. Teniendo U lo derivo, entonces de U me queda, la derivada de secante ¿qué es? Secante por tangente. Y la derivada de tangente, entonces más, más, tangente de secante cuadrado. ¿Todo lo deriva con respecto a quién? A X. Despejo el diferencial de X, entonces toda esta expresión pasa a dividir a quién? A de U. Entonces obtengo que de X me va a ser igual a de U, sobre secante de X, tangente de X más secante cuadrado de X. Entonces estos dos valores pasamos entonces a los sustituidos. Ojo, solo sustituyo lo que vaya a cambiar. Por ejemplo, este, entonces ya estoy acá, ¿cierto? Entonces, toda esta expresión la dejo. Entonces me queda integral de secante cuadrado de X más secante de X por tangente de X. Muy bien. En el denominador, ¿qué tengo? Secante de X más secante de X, que las llamé, ¿cómo quién? Como U. Y de X, ¿quién es? De U, lo que nos dio pues así, de U sobre secante cuadrado de X más secante de X por tangente de X. Como observamos, son términos equivalentes, entonces los cancelo. Esto se puede cancelar con esto. ¿Qué me queda entonces en el numerador? De U. En el denominador, U. Entonces, no es otra cosa que la integral de de U sobre U. Que, ¿qué me da? Logarismo natural de U. ¿Y quién es U? Secante de X más tangente de X. Pues siempre, más una, sustancia. ¿Me dicen entender mis queridos educandos? Sí, queridos educandos.